Leyenda del ayudado. Es un personaje misterioso que parece tener un pacto con el diablo para salir invicto en la batalla. No entraron balas ni machetes y desapareció como por arte de magia de lugares clave, ante la mirada atónita de los presentes. Se dice que puede ser invisible cuando quiere, reducir el tamaño de su cuerpo cuando quiere y puede desaparecer por la más pequeña grieta en una puerta o habitación. Para confundir a quienes lo persiguen, puede transformarse en silla, mesa, perro, plátano, pollo, pato o hormiga, según la situación o la conveniencia. Aquellos que tuvieron la mala suerte de luchar contra el receptor, aparentemente sin darse cuenta, dijeron que su experiencia fue enfrentarse a un hombre de extrema agilidad, lanzando hábilmente con manos de plomo o hierro, y sin obtener nada a cambio. Si accidentalmente resbala al suelo, se eleva como un resorte, saltando de un lugar a otro a la velocidad de la luz había chispas en sus ojos y la ira burbujeaba de su boca. Los destinatarios pueden obtener o tener lo que quieran, siempre y cuando vendan su alma al diablo, según personas familiarizadas con el tema. Por ejemplo, el dinero que reciben lo quieren duplicar, triplicar o cuadruplicar, con la condición de que lo tengan que gastar en el mismo día, de lo contrario se convertirá en piedra o en hojas muertas si el diablo les arrancará el alma con un orca. Leyenda del ayudado ¡Suscríbete al canal!